Pachadisco Club presenta en exclusiva Este sábado 4 de junio en vivo a mano Así de fácil te vas Cauca no soy, aquí en el Cauca donde sea Y la banda Calibre Internacional Es cuestión que quieran Con todos sus éxitos Y lo mejor de la música regional mexicana Que nadie tiene el destino No te lo puedes perder Patrocina Industria Licorera del Cauca Este sábado 4 de junio en vivo a mano Y la banda Calibre Internacional